Ha cambiado porque así se desmejoró bastante, pero la intención del grupo, yo también pertenezco a un grupo, mi intención es volver a retomar lo anterior como en el principio, teníamos camión recolector de basura, camión urbano, seguridad, jardinería, todo eso ha sido parecido debido a que los malos administradores, los presidentes que hay acá, que no hacen nada más que llevarse el dinero. Este grupo que comenta, ¿qué hace? ¿De qué se encarga? Pues buscar las mejoras precisamente para hacer bacheo, jardinería. Ese tipo de cosas hace falta. Sí, sí, hace falta alumbrado, digo cosas que pues nadie se toma la molestia, si uno lo solicita particularmente, no hay apoyo, no es en caso de uno. Entonces por medio de algún grupo pues sí, sí hemos logrado ciertos repetidos, que es lo que nos interesa a nosotros. Nosotros no tenemos ningún interés político, nada por destino, sino más que nada queremos volver a retomar el bienestar de la Margarita. Desgraciadamente es lo que ya proliferó mucho el ambulantismo, pero pues ¿qué puede uno hacer si los que gobiernan no ponen orden en ese aspecto? ¿Usted qué quejas tendría con los ambulantes? ¿Qué es lo que hacen? Pues la verdad es sobre la calle, porque obstruyen mucho el paso de la banqueta. Por ejemplo, va uno a tomar el camión y aparte de que ocupan el tramo de la banqueta, ocupan todavía, paran sus camionetas o sus coches y no puede usted bajar, o sea, no puede usted atravesar porque están obstruyendo todo este tramo. Tiene usted que buscar hasta por dónde puede uno bajar o poder hacerle la parada al camión. Entonces, ese es mi, bueno, hasta ahorita lo que sí sufro con los ambulantes. ¿Se han enterado de robos, asaltos? De robos, asaltos y violaciones. ¿Y violaciones? ¿En dónde han ocurrido? No se sabe. Nada más sabemos que es por aquí, juntan los toboganes que se suponen que están arreglando, allá cerca de la gente de fútbol. Eso es lo que sí sabemos. Y también la pavimentación, que voy a estar de la... Está muy horrible, he estado en los espacios. Aparte de las cosas que comento ahorita, no sé si usted sepa, de asaltos o de robos, a lo mejor entiendas. De asaltos, claro. De asaltos, pues a las tienditas, a las casas. Últimamente han estado abriendo las casas. Cuando pasa uno o lleva uno la bolsa, pasan los motociclistas y nos arrancan la bolsa. Y todo eso sí.